Me desperté llorando Imaginaba tu partir, sabía que dirías adiós Que en la rutina, que ya no hay conversación Que todo lo que había del amor se esfumó Me acostumbré a ti, vivía solo para ti Y ahora es difícil salir, de esta presión que me agiganta el corazón De este dolor, de estar sin tu amor Me acostumbré a ti, y me olvidé de mí Y ahora me toca sentir, lo que sé siempre cuando un gran amor se va Sabes bien que no regresará nunca más Porque con otro amor se fue Me desperté llorando Imaginaba tu partir, sabía que dirías adiós Que en la rutina, que ya no hay conversación Que todo lo que había del amor se esfumó Me acostumbré a ti, vivía solo para ti Y ahora es difícil salir, de esta presión que me agiganta el corazón De este dolor, de este dolor, de estar sin tu amor Me acostumbré a ti, me acostumbré a ti Y me olvidé de mí Y ahora me toca sentir, lo que sé siempre cuando un gran amor se va Sabes bien que no regresará nunca más Porque con otro amor se fue No, 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 no No, no, no Sabías que te amo No, 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 no